... Continúan celebrándose con alta participación del vecindario las fiestas de barrio Veraniegas. Este pasado fin de semana le tocó el turno a las celebraciones en honor a San Cristóbal, patrón de los transportistas, con diversos actos que se desarrollaron en las zonas aledañas a su ermita, concitando allí el interés de numeroso público que presenció, entre otras cosas, el cortejo de vehículos y camiones que participó de la procesión. Saludos señores y bienvenidos al Tiempo Informativo de Campo de Criptana en las noticias de Mancha Centro Televisión hoy lunes 10 de julio. Aprovechando el tiempo de vacaciones, muchos de los centros educativos se encuentran inmersos en tareas de limpieza, mantenimiento u obras varias. Este es el caso del Colegio Virgen de Criptana, que a partir del próximo curso lucirá nuevas ventanas en sus edificios, en lo que viene a ser una mejora de la envolvente y de la eficiencia energética en sus instalaciones. Desde hace unas semanas, el Colegio Virgen de Criptana se encuentra inmerso en una obra de gran envergadura relacionada con la eficiencia energética. En concreto, se están instalando nuevas ventanas que sustituyen a las que en su día se instalaron en cada uno de los módulos que conforman este decano centro educativo y que no contaban con los criterios de confort para la comunidad educativa. Así lo explicaba el alcalde criptanense Santiago Lázaro durante la visita que realizaba al centro hace unos días, manifestando que esta actuación ponía fin a una demanda muy solicitada por parte de la comunidad educativa del Virgen de Criptana. Una obra integrada en los fondos SIDAE gestionados por la Diputación Provincial de Ciudad Real y que estaba suponiendo una inversión de más de 240.000 euros, con los que se actuaba no solo en la mejora de la eficiencia energética, sino desde el punto de vista estético. Una obra que está suponiendo el cambio de hasta 200, casi 200 ventanas del colegio, de tres módulos de los edificios que dan al norte y al sur. Y esa sustitución de los ventanales antiguos, que algunos son de aluminio, otros son de hierro, los que dan al norte sobre todo, que no tenían ninguna eficiencia energética, que suponía por tanto el calor como el frío que se trasladase al interior del edificio y que por tanto no fuésemos nada eficientes en lo que tiene que ver con el uso de la energía y sobre todo que no hubiera ni un mínimo criterio de confort para los alumnos y por los maestros y profesores que día a día imparten sus clases o que reciben docencia en este colegio. Por eso nos parecía importante invertir, lo estamos haciendo ya en este tiempo en todos los colegios, pero especialmente en un colegio que necesitaba de mejoras importantes, muy importantes en lo que tiene que ver con su infraestructura. De esta manera, si todo sigue su curso, el próximo año académico se iniciará con unas instalaciones renovadas, algo que desde el colegio valoraban muy positivamente y por lo que agradecían la implicación de las administraciones. En tanto que, como indicaba el director, José Manuel Alcañiz, con esta obra se daba un paso muy importante para hacer frente a las carencias con las que cuenta el centro, convirtiéndolo en una infraestructura adecuada a los nuevos tiempos. Agradecer al ayuntamiento toda su gestión por hacer este proyecto realidad y poder transformar por el beneficio energético y también, como decía antes Santiago, por un beneficio estético el que se pueda cometer esta obra en el colegio, un colegio muy antiguo que necesitaba y necesita de muchos cambios que poquito a poco se van acometiendo. Y bueno, esperamos que las obras finalicen durante este mes de julio y que todo esté perfectamente preparado para que cuando lleguen los profesores y los alumnos en el mes de septiembre esté todo perfectamente acondicionado para que se pueda ejercer de la mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en los centros. Y es que la educación sigue siendo una prioridad para el equipo de gobierno, tal y como argumentaba Lázaro, quien no solo hizo mención de los proyectos acometidos en la última legislatura, sino que afirmó que durante este verano se estaban llevando a cabo otras actuaciones muy importantes en otros centros educativos, con las que el nuevo curso se iniciaría con novedades muy sustanciales. Se une a otras muchas que se están haciendo en colegios, en concreto en este verano, mientras estamos hablando, tenemos en el Colegio Sagrado Corazón, están acabándose ese gimnasio, una reivindicación histórica de la comunidad educativa y que hemos logrado en esta legislatura gracias al gobierno del presidente Page y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y por otro lado también el Colegio Virgen de la Paz ha comenzado también la obra para mejorar el sistema de emergencias, otra inversión de torno a 30.000 euros para mejorar la instalación de otro de los colegios simbólicos del campo de Criptana. En definitiva, obras y actuaciones cuyo único objetivo pasa por conseguir lugares mejores en los que el alumnado pueda aprender y desarrollar mejor todas sus capacidades. Y otros que también están aprovechando el verano gracias a la mejora de la climatización del centro ocupacional son los usuarios y usuarias de esta institución educativa que apurarán el mes de julio participando de una programación más lúdica en la que colaborarán diversos colectivos y asociaciones criptanenses. Una de esas actividades llevó a la policía local hasta el centro para mostrarles en qué consiste su trabajo. Por primera vez desde su creación, el centro ocupacional Rogelio Sánchez Ruiz mantiene abiertas sus puertas durante el mes de julio. Gracias a la instalación de un sistema de aerotermia en los dos edificios que componen el complejo, con la que se mejora la climatización de los mismos, los usuarios y usuarias de esta institución educativa van a poder seguir disfrutando de la convivencia con una programación formativa y lúdica que se ajusta a la época estival y que permite también a sus familias conciliar la vida laboral y familiar en este tiempo vacacional. De esta forma, durante todo el mes de julio muchos serán los colectivos o instituciones que visitarán al alumnado para hacerles partícipes de todo lo que la sociedad pone a su disposición. Este fue el caso del cuerpo de la policía local, que acudió hasta el centro con diferentes medios de transporte y material para mostrárselo a los chicos y chicas, quienes a su vez prepararon preguntas y se convirtieron en protagonistas de gran parte de las actuaciones de los agentes. El cuarto teniente de alcalde y concejal del centro ocupacional, Mariano Ucendo, mostraba la satisfacción por la posibilidad de alargar el tiempo de convivencia de los usuarios del centro ocupacional en unas instalaciones adaptadas sobre todo a la climatología y hacerlo además con actividades que promueven la inclusión con la sociedad, en tanto que los alumnos y alumnas iban a ser testigos de todo lo bueno que tiene el municipio, representado en los integrantes de gran parte de sus colectivos o asociaciones. Son actividades que se han adaptado también al tiempo, actividades un poco más lúdicas, una de ellas, por ejemplo, hoy, que estamos intentando que conozcan todos los departamentos del ayuntamiento, de la sociedad civil y cultural y asociativa de Cristana, y durante este mes, por ejemplo, como hoy, que tenemos a la policía local aquí con ellos, que les hace un montón de ilusión, pues tenemos asociaciones como de amas de casa que van a preparar un masterchef con ellos, asociaciones culturales como Antares y múltiples actividades que van a hacer que ellos disfruten este mes y que utilicen el centro, aparte de todo el año, pero que no lo disocien del verano, porque aún así es verano y por lo tanto las actividades son mucho más lúdicas y que, bueno, pues dentro de lo que se busca siempre que sea esa inclusión, pues puedan relacionarse con todas las asociaciones, como con anties culturales, deportivas, también van a participar con varios clubes, clubes de natación, clubes de fútbol, clubes de baloncesto, y bueno, pues estamos intentando que disfruten todo lo posible, que las familias puedan conciliar y que ellos estén en su mejor ambiente y a mejores condiciones posibles. Así pues, una buena forma de vivir el verano y con la que el alumnado del centro ocupacional sigue disfrutando de compañeros y cuerpo docente. Integrantes de Sumar Ciudad Real estuvieron presentes los pasados días para seguir presentando su programa a la ciudadanía y pedir la confianza de los vecinos en los próximos comicios generales. En concreto, el candidato de la formación al Congreso, Hugo Abad, se dejó ver por el municipio días antes del acto público que tendrá este miércoles en la Casa de Asociaciones. Sumar Ciudad Real sigue dando a conocer su programa por toda la provincia y el pasado sábado el candidato de la formación al Congreso de los Diputados, Hugo Abad, llegaba hasta Campo de Criptana para, acompañado por responsables y simpatizantes del partido en el municipio, colocar carteles e instar a la ciudadanía a votar por su formación el próximo 23 de julio. Para Abad, tras un año intenso preparando el programa, este tiempo de campaña era clave para convencer a los votantes de la necesidad de dar su confianza a su formación, para mantener el gobierno de coalición progresista con el que se ha generado un escudo que ha permitido consolidar los derechos sociales que necesitaba España. De ahí que su mensaje fuera claro. Votar a Sumar era garantía de continuismo en las políticas progresistas. El próximo 23 de julio se decide, por tanto, poder seguir avanzando, poder avanzar hacia un país que se ilusiona con el futuro, que construye desde el diálogo y que camina de la mano de los derechos sociales, de la ecología, del feminismo y de la igualdad. Vamos a seguir dando pasos y vamos a seguir recorriendo la provincia de Ciudad Real para que podamos obtener representación desde cada provincia, para que Sumar también sume desde Ciudad Real. Vive la emoción de la Feria y Fiestas 2023 en Campo de Criptana. Prepárate para una celebración llena de música, diversión y tradición. Comenzamos el 23 de agosto con la tradicional Fiesta Yeye en la Sierra de los Molinos, donde nuevamente contaremos con Maestronic y Fórmula Yeye. El 24 de agosto, Camela se subirá al escenario del Auditorio Municipal a partir de las 11 y media de la noche, con su espectáculo que la música te acompañe. El 25 de agosto, misma hora y mismo lugar, Concierto Solidario Me Cuesta Tanto Olvidarte, un tributo a Mecano. Por tan solo 5 euros, disfruta de la música de este legendario grupo y contribuye con tu entrada en las obras de los campamentos parroquiales. El 26 de agosto, regresa a la Feria Criptanense el grupo Efecto Pasillo, con su nueva gira Los Reyes del Mambo, con la que vivir una experiencia musical inolvidable. Y para los más pequeños, el 27 de agosto, a las 9 y media de la noche, vuelve el tradicional Canta Juegos, con el grupo Golosinas. Y esa misma noche, a partir de las 12, Verbena Popular con la orquesta Nuevo Versalles y su grandioso espectáculo de música, luz y sonido. Finalmente, el 28 de agosto, a partir de las 10 de la noche, tributo a Rocío Jurado, a cargo de la artista Tamara Jerez. Y a continuación, espectáculo de variedades con el artista quiptanense Star Glam. Entradas para los conciertos de Camela y Efecto Pasillo, ya disponibles en la plataforma citycats.com o en las oficinas de correos. Y para el concierto solidario, localidades entre los miembros de los grupos parroquiales. El resto de espectáculos serán gratuitos. Más información en campodecriptana.es o en nuestras redes sociales. Campo de Criptana. Te esperamos en nuestras fiestas. Y como veíamos, las fiestas de Barrio Veraniegas continúan a buen ritmo. Este fin de semana era el turno de las de San Cristóbal, que han vuelto a saldarse con un gran éxito de participación en muchos de los actos celebrados a lo largo de los últimos días, especialmente la Eucaristía y la procesión que tenían lugar ayer y que volvieron a aglutinar a un gran número de vecinos y vecinas. Caluroso fin de semana de celebraciones en torno a San Cristóbal. Conductores y, sobre todo, integrantes del colectivo de transportistas participaban activamente los pasados días en los actos organizados por la Hermandad del Santo para honrar a su patrón. Así, el viernes, por la noche, las inmediaciones de la ermita de San Cristóbal, situada en la plaza del Pozo Hondo, se llenaban de vecinos y vecinas que participaron de la verbena popular, que estuvo amenizada por la cantante Réme. La artista volvió a sorprender con su voz, interpretando canciones populares que en muchos casos incluso animaron a los asistentes a vencer el miedo y salir a bailar, participando así de una noche de gran tradición. Igualmente, finalizado el espectáculo, la velada terminó de la manera más agradable con invitación a los asistentes a una gran chocolatada que vino acompañada de los volantes de San Cristóbal, volviendo a poner de manifiesto que toda buena fiesta de barrio lleva ligada su correspondiente dulce. Sin embargo, el plato fuerte de las fiestas se vivió ayer con la celebración de la misa solemne en honor a San Cristóbal y la posterior procesión. La plaza mayor se llenó de feligreses que quisieron acompañar a la hermandad de los transportistas en la Eucaristía al aire libre que estuvo presidida por el sacerdote Trinidad Gallego y contó con la colaboración musical del coro parroquial infantil. El lugar estuvo escoltado por varias cabezas de camiones situadas en el rincón del conde y que sirvieron de fondo para la cantidad de personas que participaron de esta celebración, en la que Gallego loó las bondades del santo en cuestión y pidió su intercesión para que todo el colectivo siguiera trabajando de manera segura en todos los aspectos. Una hermandad cuyos integrantes se implicaron a su vez en el desarrollo de la función eucarística participando en las lecturas y en las ofrendas. Tú te hagas presente, vivo y resucitado, y seas nuestro alimento y nuestra fuerza para transformarnos y seguir las rutas o caminos del bien y del amor que tú nos enseñas. Finalizada la misa, el cortejo acompañado por la banda de cornetas y tambores, Cristo de la elevación regresaba hasta la puerta de la ermita, lugar en el que se inició la procesión por el itinerario de costumbre, siendo ésta acompañada por numerosos vehículos y la imagen portada por diferentes cuadrillas de anderos y anderas que demostraron así su devoción por el santo. Largo recorrido procesional que volvía a finalizar a las puertas de la ermita donde los participantes colaboraban económicamente con sus donativos y recibían un pequeño obsequio por este gesto. Es allí donde se congregó a mayor cantidad de público que unido a la hermandad festejó al santo a pesar del intenso calor reinante en la mañana de ayer. Altas temperaturas que se combatieron, como viene siendo habitual, con el zurra y los citos que se repartieron entre todos los asistentes. La próxima cita con la que se cerrarán las fiestas llegará este sábado a partir de las 12 de la noche en el auditorio de verano, con el baile en honor a San Cristóbal, participado por el grupo Versions. La Asociación Cultural Peña El Burleta mantiene abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en una nueva edición de su concurso de diseño del cartel de la fiesta Burletas 2023. Ya saben que pueden presentar sus propuestas de manera telemática. Les recordamos las bases que rigen esta convocatoria. La Asociación Cultural Peña El Burleta convoca las bases de su octavo concurso del cartel promocional de la gala Premios Burleta, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto. Abierto a todas las personas que lo deseen, el autor podrá elegir entre técnica física o digital, debiendo en la primera presentar la composición en formato físico, sobre panel o fondo rígido, y en la segunda una composición digital con una calidad mínima de 300 puntos por pulgada. En ambas se dejará espacio para incluir logos, fechas, galardonados o la información que la organización considere. Dichas propuestas y diseños deberán hacer alusión al concepto de Estudio 54 y lleva reseñado obligatoriamente 31ª Gala Premios Burleta 2023. Las obras tendrán unas dimensiones de 50 x 70 cm y podrán ser en horizontal o vertical. Admitiéndose únicamente un trabajo por participante, dichas obras deberán ser originales e inéditas y se presentarán presencialmente de manera física o por correo ordinario en la Casa de Cultura, calle Santana 3, 13.610, Campo de Criptana, incluyéndose un sobre en el que a modo de plica se hagan constar los datos del autor como nombre y apellidos, dirección, teléfono y DNI, o también presentarse de manera online a la dirección asociación.cultural.burleta.gmail.com, haciéndose constar los datos anteriormente referidos en el asunto del mail. Se establece un único premio de 250 euros, diploma e invitación doble para asistir a la gala donde se hará entrega del reconocimiento. El plazo de presentación se extiende hasta el próximo 21 de julio. Para más información sobre esta cita pueden consultar las bases íntegras en las redes sociales de la Asociación Cultural Peñal Burleta. Pues hasta aquí el informativo de hoy. Ya saben que toda la actualidad seguirá a su disposición en nuestros diferentes espacios informativos del día o que también pueden encontrarla en nuestro blog o canal de YouTube. Regresamos mañana con más cosas. Muchas gracias por su atención y que pasen buen día. ¡Gracias!